¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día aquí en mi canal de YouTube. Este video es demasiado especial porque les había hablado antes de que venía pensando en un proyecto hace bastante tiempo y realmente no quise hacer las cosas cuando decide hacerlas y cuando dice hoy voy a hacerlo, hoy voy a iniciar y efectivamente así fue. Yo creo que ya con el título del video ya sabrán de qué les estoy hablando. Y sí, bienvenidos a mi podcast. ¡Ay, no puedo creer, estoy demasiado emocionada! Obviamente sabemos que podcast es más para escuchar, pero también pues hay personas que les gusta escuchar y ver. Así que vamos a ver cómo nos va grabando en los dos formatos inicialmente, pues así como para que esté. Así como en Spotify y todo eso, así que no funcionó. Tenía muchos nervios de empezar porque no sabía ni cómo empezar. Todavía no sé ni cómo empezar, pero lo he empezado hace mucho tiempo. Estuve sacando ideas, escribiendo, organizándome. Y hace poquito escuché, no sé, supe a Daniel o David, y era diciendo como que, o sea, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para hacer las cosas? No esperas hasta que sea lunes para poder empezar a hacer eso que quieres hacer. O sea, empieza y sobre la marcha aprende y sobre la marcha arreglas los errores o las cosas que no han salido bien. Así que yo dije, bueno, pues sí, es cierto, es que tenemos que tener todo perfecto para poder mostrarlo al mundo, sacarlo. Y no, en realidad la vida es hoy, la vida es este momento, la vida es el presente y siempre andamos pensando en el futuro. Así que, that's it. Acá estamos con este primer episodio de mi podcast. Y sí, bienvenidos a Si Puedo Podcast by Mireia Caca. Empecemos, que cuando uno empieza a hablar como que las cosas van fluyendo, y llevo pensando hace mucho rato, en este momento, hace muchos, muchos meses, como en poder expresarme de una manera diferente, siendo que ya llevo, voy para seis años, siete años, expresándome con mis manos, en cuanto a las letras, en cuanto a la decoración, en buscando siempre contenido, cosas diferentes. Entonces, y siento que en todo ese proceso uno empieza a sentir como que quiere sacar más cosas. Y bueno, más en mi proceso, que he pasado como por diferentes situaciones en cuanto a mi vida profesional, y en este momento, pues, en mi vida personal, que he sentido como que quiero expresar muchas cosas en cuanto a mis vivencias, en cuanto a lo que me pasa, en cuanto a que esto sea también una parte de una terapia para mí. Y es por eso que tenía demasiadísimas, demasiadísimas ganas de iniciar con este podcast. Me da muchos nerviosos decir esta palabra. Y siempre que inicio algo nuevo, inicio algún proyecto, pues, obviamente, como a todo el mundo, supongo, le dan demasiado nervios. Uno tiene muchas expectativas, tiene, no sé, idealiza las cosas en cómo vayan a pasar. Pero bueno, aquí estoy iniciándolo, porque por ahí escuché hace poquito a alguien que dijo como que no esperes hasta que sea lunes para hacer las cosas, porque en realidad la vida es ahora, la vida es este momento, y siempre decimos como no va a empezar el otro año, voy a empezar el inicio de mes, voy a empezar el lunes, y ajá, no. Hoy es el momento, y aquí estamos, así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a mi podcast llamado Si Puedes. Vamos a iniciar con este primer episodio de este podcast, que no sé para dónde va a ir en realidad, porque es como, no sé, como un nuevo bebé que tengo ahí en proceso, así como lo es YouTube para mí, pues este podcast también es como un nuevo bebé, y siento que es una forma como de poder expresar muchas cosas, y que quizás a veces mis vivencias o las cosas que he pasado pueda conectar con alguien que me esté escuchando, o que me esté viendo, que le esté pasando a mí lo mismo, o que tenga que coger algo de esto que escuche de mí, para ayudarlo a resolver alguna cosa en su vida, pues no soy la experta en absolutamente, así como quien dice nada, en cuanto a temas personales, pero siento que cuando uno mide las cosas, también pues aprende, y como esas experiencias, de las que yo quiero pues hablar acá en el podcast, y bueno, hoy para iniciar, quiero pues, antes de iniciar como con los temas, hablar un poquito de mí, y también de dónde surgió como toda esta idea, y como para dónde va todo eso, yo acá estoy con mi cuadernito, bueno, los que se ven de YouTube, acá pueden ver que estoy con mi cuadernito, nada más ese cuaderno lo hice yo, otra de las grandes cosas que no me imaginé hacer, y era estar haciendo mi propia agenda, o sea, de dónde, de dónde, pero bueno, para que vean que en serio que no hay límites, y que sí, se puede, así que acá estoy con mi cuaderno, porque como que son tantas ideas, como tantas cosas por organizar, que en la mente, en serio que mi mente va demasiado rápido, yo a veces pienso como que, pienso demasiado todo el tiempo, y además en estos días, no he podido dormir muy bien, entonces es un problema que ya tengo hace varios meses, yo creo que ya hace algunos años, y es no poder dormir muy bien, sea que por la almohada, sea que porque comía algo, sea por lo que sea, y ese no dormir bien, pues me lleva a que me dure a la cabeza, que es como lo peor, lo que me hace sentir horrible, y esa semana ya llevo dos días así, así que ha sido súper, en serio, devastador, porque no me dan ganas de levantarme de la cama, porque es una sensación horrible, y bueno, cuando me apuesto, como que pienso miles de cosas que tengo que resolver al otro día, o que tengo que hacer, o proyectos, y pienso, y pienso, como que, ok, vamos a pasar todo ese pensamiento al cuaderno, vamos a escribir, entonces he estado escribiendo bastantes cosas, como que uno se le olvida escribir, hasta para la ortografía y para todo, es una serie lateral de muy buena, que se las llevo de recomendación, así pues bueno, quiero iniciar como presentándome, para los que no me conocen, para los que vienen de Instagram, para los que vienen de YouTube, o para las personas que encontraron este podcast randommente, pero mi nombre es Mireia Carolina Matilla Serrano, soy de la ciudad de Bucaramanga, es una ciudad en el departamento de Santander, en Colombia, tengo 34 años, próxima a cumplir 35 años, y ustedes no saben, me ha dado como la crisis de los 35, ya hace algunas semanas me ha dado esa crisis, pero bueno, eso lo dejaremos como para otro episodio, pero sí, ya casi el 14 de marzo, cumplo 35 años, que les cuento de mí, en cuanto a mi profesión, soy ingeniera de sistemas, así parezca que no, sí, estudié 5 años de ingeniería, la Universidad Industrial de Santander, acá en Bucaramanga, en Santander obviamente, sí, no sé cómo terminé estudiando ingeniería de sistemas, es algo que todavía me pregunto, y todavía como que me lo cuestiono, me dejó muchos aprendizajes, no solamente académicos, personales, personal maravillosas, bueno, a mi esposo lo conocí en esa carrera, y sí, soy ingeniera de sistemas, tengo un máster en tecnologías educativas y competencias digitales, ese nombre suena como, wow, sí, too much, y por qué estudié eso, porque soy docente, me gradué, pero me gradué, nunca ejercí, bueno, sí ejercí un poquito, y fue cuando mi mamá me dio la oportunidad de trabajar en la corporación que ella tiene, junto con mi familia, que ahí trabajé como en la página web de la compañía, en realidad como, no sé, tres meses, y de ahí se me metió la idea en la cabeza, bueno, la tenía hace tiempo atrás, pero estaba como obsesionada, de tener mi emprendimiento, y acá es donde viene la parte por la que muchas personas, pues, me conocen en este arte, y es que quería estar en la expresión social, en ese momento que era como el año 2009, más o menos, hice mi primer curso de letras, estando en la universidad, me encantaba todo lo de las manualidades, todo lo de las letras, lo de la decoración, o sea, todo eso, me fascinaba, los marcadores, bueno, me fascinan, inicié con mi primer curso, bueno, luego de ese curso, pues, seguiré estudiando, cha, 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 ah, bueno, total, me gradué, y yo no quería ejercer la carrera, o sea, le tenía pánico, y esa es la hora y no la ejerzo, mi esposo a veces me dice que hay miles de ramas por las cuales yo puedo ejercerlo, pero como que nunca me decidí, y nunca me adapté, o sea, a veces pienso que no leí la oportunidad, pero es que en realidad, no sé por qué llegué a estudiarlo, son cosas que, bueno, más adelante, pronto lo hablaremos, en esas decisiones que uno toma por N factores de la vida, y no la quería ejercer, pero sí en mi corazón sentía como esas ganas de emprender, yo me veía la empresaria con mi negocio, o sea, tenía como 23 años, mejor dicho, me quería comer el mundo con mi emprendimiento, y la primera decisión fuerte fue decirle a mi mamá, mami, no quiero ejercer esa carrera, no me veo en eso, me costó bastante terminarla, y no porque no me fuera bien, porque pues, ajá, era muy juiciosa, y pues me iba bien, era pilosa, pero, o sea, no me sentía, me sentía como cuando, no sientes la seguridad de algo que sabes, que en el fondo sientes que la vas a embarrar simplemente, porque tú no tienes la seguridad, más no porque no sepas lo puedes hacer, entonces, era bastante como en ese momento, como muy frustrante, mamá buscaba como, las opciones para que yo, eh, trabajara en eso, inclusive me acuerdo algo que siempre mencionaba, como de trabajar en un banco, y no sé qué, pase la baja de aquí, allá, o inclusive también una tía como que me dijo algo en Bogotá, o sea, en ese momento para mí, no era una opción, en realidad, nunca pues tampoco le di la oportunidad, porque en mi mente y en mi sueño tenía, otras cosas, así que, ese fue el primer paso, decirle a ella, y decirle pues fue bastante difícil, pues porque ella para mí es como, el pilar fundamental, pues en mi vida, en mi familia, entonces era como, Dios mío, como le voy a decir a ella que, es que no quiero ejercer esa carrera, pues por la que estudié, eh, entonces fue bastante difícil, pero bueno, superado ese tema, viene el tema del emprendimiento, que quería montar el local, me empeciné porque quería montar el local, y bueno, ahí fui bastante enencia, ya les he hablado de esta parte de emprendimiento en YouTube, pero yo creo que vamos a volverlo a tocar mucho más adelante acá en el podcast, y me empeciné con que quería montar un local, un lugar físico para el emprendimiento, porque en ese momento, pues esto de las redes sociales, apenas se estaba empezando como Facebook, y eso, todo era así como, super lento, como que las cosas no fluían, entonces, nada, me empeciné, y ella pues siempre me ha apoyado en todo, hacia el principio, le hago una mala cara, siempre está ahí para uno apoyarlo, y bueno, me apoyó con esa idea, super loquísima, y terminé montando un local, un negocio de expresión social, con estantes, con vitrinas, con peluches, con globos, con una bala de helio, que ustedes no se imaginan, como fue la gente de esa bala de helio, unas vitrinas gigantes, o sea, wow, bueno, y en ese momento estaba con otra persona, y esa persona pues, realmente sí, fue muy importante en ese momento, me ayudó muchísimo también, éramos dos inexpertos totales, pero como soñadores, a los 23 años, y lo inauguré, muy contenta, muy feliz, pero bueno, esa felicidad duró muy poco, porque las cosas no salían, las cosas no eran, como yo me las había imaginado, empezando porque elegí, mal el sitio, donde coloqué el local, era inexperta, al cabo de menos de un año, pues lo tuve que cerrar, y ahí fue donde empecé, a tomar la decisión, de bueno, ahora qué voy a hacer, entonces durante ese trance, empecé como mis terapias, con psicología, bueno, ya hace un año las había empezado, que fue la primera vez, que estuve en psicología, porque siempre me daba pavor, se me amé, desde como los 14 años, ella me decía eso, yo siempre he sido muy de esa parte, de la psicología, y la mente, y yo como que no, que voy a estar con un psicólogo, que ellos no sé qué, critican y creen que está loco, bueno, las concepciones que no tiene, o bueno, que eran antes, gracias a Dios, eso está cambiando un montón, ahorita, y entonces, empecé con las terapias, como yo para dónde voy, porque no quiero ser ingeniera de sistemas, y con el emprendimiento, no me fue bien, como que la amarré, y yo soy inexperta, y estudié esto, y estoy en esto, bueno, total, después de que me hicieron varios, como exámenes, pruebas, todo apuntaba, a que mis dos perfiles, eran, sí, de emprendedora, como administradora de empresas, y la parte de educación, y pues la parte de educación, también siempre me ha llamado la atención, siempre me gustaba, como jugar de niña, hacer la profesora, organizar a las demás, me gustaba, me gustaba eso, y calificada, poner chulitos, o sea, me encantaba, pero yo decía profesora, sentía como que, no le daba como, mucho el valor, a la docencia, no sé, en mi entorno, pues, no crecí, con familiares, profesores, ni nada, y sentía como que, no era como muy valorada, yo decía, no, pero es que profesora, será, pero en el fondo, sí sentía como que, me podría ir bien, así que empecé a hacer como, tutorías privadas, y así, ayudarles a hacer tareas a los niños, y no sé qué, y como vi que los niños les gustaba, me entendían, como que había como, un feeling, así que, en eso, en el trance, entre que el local no iba bien, y que yo como que, no sabía qué hacer, esto no funcionaba, me sentía como frustrada, como que, ¿para dónde voy? como que veía a mis compañeros de la universidad, ya con sus trabajos, como que ya en empresas, ganando bien, y yo, ahí en el local, como que no vendiendo nada, lo máximo que vendía, era una chocolatina, un dulce de 200 pesos, y era como, Dios mío, ¿para dónde voy? y pues por un lado, también está pues, tu familia, como que, bueno, y estudiaste en tal universidad, que no sé qué, te graduaste, y estás en esto, entonces, era bastante difícil, así que, alterné, y dije, pues voy a buscar trabajo, y eso fue finalizando año, empecé a pasar hojas de vida con profesora, pues no tenía nada de experiencia, solamente las tutorías que había hecho, pero yo me voy a lanzar con mi tutor de ingeniería de sistemas, para profesora de matemáticas, que era como lo que yo sentía, que me podía ir bien, y ahí pasé varios años de vida, tuve el negocio en diciembre, que fue donde más o menos vendí mejor, todo el cuento, y ya estaba en enero, yo dije, no, ya, vamos a seguir así, como van las cuestiones, cuando recibí una llamada, y era de un colegio, semestralizado, me dijeron que si podía venir la entrevista, no sé qué, yo, yo ni lo que hablo, y pues de una, me levanté y me arreglé, ese día justo iba para el local, y pues obviamente, pues no fui a abrirlo, que no, fui al colegio, y da la coincidencia, que el colegio, donde me iba a presentar, era cerca, pues aparentemente, me iba a ir a pie, al local que yo tenía, entonces fui, me presenté en un colegio, que jamás en mi vida había visto, ni lo había escuchado, y era un colegio semestralizado, tenía dos jornadas, en la mañana tenía una jornada, como tal, divididas de cada grado, pero en la tarde ya era semestralizado, digamos, sexto, séptimo, octavo, noveno, entonces voy a así, y nada, me lo propusieron, y pues me puse feliz, porque me llamaron sin experiencia, pero a tener el título de ingeniera de sistemas, y pues ser de una universidad pública, como que fue como que, uy bien, esta china como que promete, así que empecé a trabajar ahí, como profesora de matemáticas, trabajando todo el día, y ganando la hora a 4.500 o 5.000 pesos, lo cual era guau, o sea, obviamente muy mal pago, pero era mi primer trabajo, era mi primera oportunidad para probarme en algo nuevo, en algo que sentía que me iba a gustar, que era muy diferente la ingeniería de sistemas, así que empezó como ese nuevo rol en mi vida, y empecé a trabajar como profesora, y de ese momento hasta el año pasado, di clases por 10 años, en diferentes colegios, pero en realidad fueron 3 colegios, he pasado por 3 colegios, pero en ese que duré solo un año, luego duré en otro casi 5 años, y en el último duré 4 años, guau, me lo pasé por muchos, porque en realidad me enamoré de la educación, empecé a trabajar durísimo, era súper juiciosa, entregaba mi trabajo siendo profesora, me encantaba estar con los niños, también obviamente me estresaba como con todo, pero me gustaba, me sentía bien, pasé por muchas cosas emocionales, personales, al empezar a trabajar como docente, pues porque claramente, al estar rodeada, pronto que llegaba con mis compañeros de carrera, que ya estaban en súper compañías, dando sus salarios de 3 millones, y estoy hablando hace 10 años, era como que guau, y pues llegar al campo de la docencia, que lastimosamente en nuestro país, en Colombia, no es un trabajo muy bien remunerado, era como que guau, yo estoy acá, yo me fui como por el lado de la profesora, y mis compañeros en súper top, empresas y compañías, programando, bueno, haciendo diferentes cosas, con respecto a la carrera, si tuve bastantes sentimientos, viví bastantes procesos, de poder aceptar, de poder amar, de poder abanderarme, de ese trabajo que estaba ejerciendo, que en realidad me hacía feliz, pero que en medio de la sociedad, no lo podía como asumir, digamos que de la mejor manera, y bueno, después de esos 10 años, hubo un nuevo cambio en mi vida, que se dio hace aproximadamente, hace un año, que fue cuando renuncié, a mi último colegio, ya estaba nombrada, con el gobierno, y nada, tomé la decisión, de renunciar, en enero del 2022, hace un año, y un mes aproximadamente, ¿por qué? porque se volvió a meter en la cabeza, el bichito del emprendimiento, en el 2019, inicié con el proyecto, como tal, de productos, de servicio, de mi reyacado oficial, ya empecé como, a vender cosas, hacerme de productos, de un catálogo, como tal, gracias a Dios, se empezó a ir bien, y vi en esto, una gran oportunidad, de poder hacer eso, que siempre he querido hacer, que lo dejé por estos 10 años, mientras estuve ejerciendo como docente, así que, o era seguir, en la docencia, pero eso era en otra ciudad, o era dejar el emprendimiento, o era hacer las dos cosas, y hacer una mejor que la otra, o sea, fue una decisión bastante difícil de tomar, le pedí mucho a Dios, para que me ayudara, como, en que era lo mejor para mí, y como eso me iba a ayudar, en cuanto a mi crecimiento, porque obviamente no es fácil decir, no voy a dejar ya el trabajo, que tengo fijo, porque cuando tú ya estás con el gobierno, es como que ya que te saquen, es porque usted hizo algo realmente malo, que lo van a sacar, y entonces no me imagino yo, haciendo algo realmente malo, o nada, entonces ya tenía un trabajo fijo, con primas, con prestaciones, con vacaciones, con todo, o era seguirme a este sueño, de emprender, de estar otra vez iniciando, sola, en todo este proceso, que ya lo viví en ese momento, porque es frustrante también, cuando tú inicias, un emprendimiento, pues estás básicamente, sola al frente de todo, si vendes, si no vendes, si hoy es un día, que pasa en blanco, que cuando tienes un trabajo fijo, un trabajo estable, así que fue bastante dura la decisión, pensé como muchas alternativas, inclusive iniciando año, me dio la crisis otra vez, porque dije, será que busco trabajo como profesora, pues otra vez, qué hago, y empecé a buscar diferentes opciones, y yo decía, no, pero es que en realidad, en el gobierno pagan mucho mejor, que en los colegios privados, y las horas son más largas, el trabajo, mejor dicho, como que, a veces, como que no tienen en cuenta, ciertas cosas con los profes, y yo dije, no, o sea, siento que en mi emprendimiento, puedo lograr hacer, eso que, que podría ser, como en un colegio, la estabilidad como tal, que me haría el gobierno, me la puedo tener, porque igual, pues no estoy ahí, y uno acceder a eso, es por un medio de un concurso, todo el cuento, me presenté al concurso, y no pasé, y también, mejor dicho, eso fue con diálogo con Dios, con muchas cosas emocionales, que bueno, ese es el mejor chiste podcast, vamos a hablar de todo, porque me han pasado mil cosas, y llegó alguien, momento, por favor, fue una decisión bastante difícil de tomar, porque había pasado por muchas emociones, para poder lograr sentirme muy feliz, siendo docente, trabajar con chicos, con jóvenes, estudiar la maestría, no sé, perfeccionarme mi campo, ya en matemáticas, había pasado desde cuarto grado, hasta once grado, o sea, como que ya tenía una experticia, en cuanto al tema, y fue bastante difícil, el primer año, pues que fue el año pasado, también me dio duro, me dio duro el día del profesor, me dio duro esos primeros meses, como que no me adaptaba, como que estaba pendiente de todo, ha sido como todo un proceso, vivir todo esto, apenas llegó el primer año, y a hoy siento que las cosas poco a poco, se van como organizando, uno a veces quiere que todo pase rápido, que todo esté ya listo, como que las emociones se organicen, y uno no sienta en realidad las cosas, pero no, me di cuenta, y he aprendido que hay que vivir el proceso, y que a veces los procesos pueden tomar años, en como organizar las cosas, a hoy me siento más tranquila, a hoy me siento más segura, pues también lo que estoy haciendo, obviamente, esto de emprender no es para nada fácil, y no es fácil en el sentido, en que las cosas no se puedan hacer, porque siento pues que si se pueden hacer, hay que meterle mucho la ficha, pero siento que la parte más difícil, es trabajar la parte mental, y la parte emocional, y más cuando tú estás emprendiendo, y estás solo, es diferente como que tú eres, son cinco socios, y entre los cinco le meten la ficha, y uno piensa, y se apoyan, y si yo no me siento bien, el otro me apoya, pero cuando tú eres el que está creando todo, y tu negocio depende de ti, que obviamente es algo que tiene que cambiar más adelante, pues las cosas se hacen como más difíciles, creo que tengo que buscar otra hora, y es el momento para acabar el podcast, porque hasta ahora pasan como, todos los buses de la vida, pero bueno, y bueno, aquí voy, aquí voy, siento que este año ha sido un poquito más de cambios, como colocar también, de mi parte también, porque siento que uno tiene que levantarse, moverse, hacer cosas diferentes, para no estar como en la misma, pues aparte de lo del emprendimiento, y todo lo que les he contado a mi vida profesional, pues unido a esto, pues también está como la vida personal, está como las emociones, la familia, el matrimonio, los amigos, los cambios, la edad, las proyecciones o metas que uno tenía para su vida, o lo que uno quiera hacer, entonces como que todo ese montón de cosas, que se tienen que organizar, para que uno se sienta como, tranquilo también, pues también toman como, su tiempo, y su proceso, así que hace un año, de muchos retos emocionales, siento yo, el año pasado fue bastante duro emocionalmente, mentalmente, yo les conté en YouTube, en parte de esto, he estado con psicología, bastantes momentos de venida, entonces desde que les conté que mi mamá, me dijo que estudié en psicología, y cuando ya tomé la decisión, que fue cuando tenía como 22, como 22, hasta el son de hoy, he estado en diferentes momentos, y siento que eso me ha ayudado mucho, me ha dado muchas herramientas, para poderme sentir mejor, estamos en el proceso, de construcción, y creo que no siempre está, como en proceso, así que en este primer episodio, quería como, pasar por un ladito, como por un poquito, como de mi vida, y bueno, que hoy estoy acá, gracias en parte, pues a mi de ya cada, que me ha permitido conocer a muchas personas, y que me ha permitido también, llegar a muchas personas, siendo docente, llegué también a muchos estudiantes, a familias, porque uno lo hace parte, luego de las familias, siendo profesor, pero en cuanto al emprendimiento, pues, la cantidad de personas, también ha sido grandísima, tener una comunidad, tener personas que te apoyan, tener personas que están ahí para ti, así sea virtualmente, mandarte buenos mensajitos, buena vibra, pues también es bastante como emotivo, entonces, si ustedes vinieron, porque me conocieron con Mireia Cá, pues estoy enormemente agradecida, porque Mireia Cá, ha sido como, un regalo hermoso, que puedo vivir, y el cual me ha permitido, poder renunciar a un trabajo, y hoy estar acá en mi casa, con mi perro, que amo y adoro, si ahí lo ven, hablándole a esta cámara, en una tarde, de jueves, y estar acá, para compartirles, nuevas cosas, así que espero que les haya gustado, este episodio, no sé cómo habrá terminado, este primer episodio, tiendo a hablar rápido, así que espero ir mejorando, en los siguientes episodios, si estás escuchando, y eres mi familia, mis amigos, quizás vayas a escuchar cosas, que pronto no me ha atrevido a decir, a decirte, o quizás no lo he expresado, pero bueno, también es chore, como que, pues te conozcan también, de otra manera, espero que les guste mucho, y ya saben, sí puedo, claro que sí podemos, todo depende de nosotros, de luchar, de fortalecernos, de hacer cosas diferentes, de retarnos, y ponernos siempre, cositas nuevas, para hacer en la vida, y bueno, nos vemos en el segundo episodio, que va a estar más bueno, porque ya vamos a entrar en materia, bye bye.